Me llamas para que salga contigo, para eso no me pones condición Me dices que como buenos amigos, salimos por la pura diversión Solitos y al calor de unas cervezas, no puedo soportar la tentación Y como muchas veces nos amamos, esta noche no va a ser la excepción Cuando ya terminó la gran batalla, muy propia y con determinación Preguntas que cuando nos casaremos, que forma de agüitarme la función Me llamas para que salga contigo, para eso no me pones condición Me dices que como buenos amigos, salimos por la pura diversión Solitos y al calor de unas cervezas, no puedo soportar la tentación Cuando ya terminó la gran batalla, muy propia y con determinación Preguntas que cuando nos casaremos, que forma de agüitarme la función Preguntas que cuando nos casaremos, que forma de agüitarme la función Como hago para que te enteres, para que me entiendas, que vivo por ti Como hago para que comprendas, que todo lo que hago es pensando en ti Que hago con más de mil estrellas, que no quisiste recibir Como hago para convencerte que es verdad que te amo y quiero ser de ti Dímelo ya, dime que sí Dí que me quieres como yo te quiero y que eres para mí Dímelo ya, dime que sí Dí que mi sueño se ha hecho realidad y que eres para mí Sabes que todo lo que pidas, no importa que sea Ya te digo que sí, ya te digo que sí Sabes que quiero complacerte solo por tenerte y hacerte feliz Pero por más que te consiento, mi amor no me dices que sí Decídete que te prometo que solo contigo y por ti he de vivir Dímelo ya, dime que sí, dí que me quieres como yo te quiero y que eres para mí Dímelo ya, dime que sí Dí que me quieres como yo te quiero y que eres para mí Dímelo ya, dime que sí, dí que mi sueño se ha hecho realidad y que eres para mí Dímelo ya, dime que sí, dí que mi sueño se ha hecho realidad y que eres para mí Dímelo ya, dime que sí, dí que eres para mí Dímelo ya, dime que sí, dí que eres para mí Yo voy a ser el amor de tu vida Y lo verás como me vas a querer Te voy a dar mil detalles bonitos Vas a darme poco a poco tu querer Yo sé que tú si podrás comprenderme Sé que sabrás dar valor a mi amor Te voy a dar lo mejor de mi vida Pues quiero que sea inolvidable nuestro amor Tú eres lo justo que yo necesito Tú eres el ser que yo siempre soñé Por eso voy a ganar tu cariño Por eso yo voy a ser el amor de tu vida Yo sé que tú puedes darme la dicha Que desde niño yo siempre soñé Por eso voy a ganar tu cariño Por eso yo voy a ser el amor de tu vida Yo sé que tú si podrás comprenderme Sé que sabrás dar valor a mi amor Te voy a dar lo mejor de mi vida Pues quiero que sea inolvidable nuestro amor Tú eres lo justo que yo necesito Tú eres el ser que yo siempre soñé Por eso voy a ganar tu cariño Por eso yo voy a ser el amor de tu vida Yo sé que tú puedes darme la dicha Que desde niño yo siempre soñé Por eso voy a ganar tu cariño Por eso yo voy a ser el amor de tu vida Perdié un amor Y se me fue Solo Dios sabe A dónde fue Perdié un amor Dulce y bonito Y yo solito esperando me quedé Perdié un amor Perdié un amor Amor bonito Y yo no sé Qué le voy a hacer Sin este amor Amor bonito Perdié un amor Perdié un amor ¿A dónde fue? ¿A dónde fue? Perdié un amor Perdié un amor Dulce y bonito Y yo solito esperando me quedé Perdié un amor Perdié un amor Amor bonito Amor bonito Y yo no sé Qué le voy a hacer Sin este amor Amor bonito Perdié un amor Perdié un amor Amor bonito Perdié un amor Perdié un amor Perdié un amor Perdié un amor He tratado en vano de olvidarte De pensar que tú nunca me quisiste Que solo fue un capricho de tu parte Y que mi vida entera destrozaste No te guardo rencor pues al contrario Tus mentiras me hicieron adorarte Te pedí tu amor y me lo diste Que ironía pues solo me fingiste Ahora solo camino por la vida Llorando por ti mi gran amor Pidiéndole a Dios que te perdone Y que con otra venga mi dolor No te guardo rencor pues al contrario Tus mentiras me hicieron adorarte Te pedí tu amor y me lo diste Que ironía pues solo me fingiste Ahora solo camino por la vida Llorando por ti mi gran amor Pidiéndole a Dios que te perdone Y que con otra venga mi dolor No te guardo rencor pues al contrario Tus mentiras me hicieron adorarte Te pedí tu amor y me lo diste Que ironía pues solo me fingiste Que ironía pues solo me fingiste Vuelves porque dices que aún te quiero Que mi amor es tan bueno Que te va a perdonar Déjame decirte que algo es cierto Porque hablando de quiero Te tienes que enterar Que te fuiste matando mis sueños Pasé noches por entero Queriendomelo explicar Tus palabras fueron las que más me hirieron Y si preguntas si aún te quiero Te lo voy a contestar Te quiero, te quiero, pero lejos de mi vida Quiero verte tan hundida en esta amarga soledad Te quiero, te quiero, pero pedir que no vuelvas Tu vida no me interesa ni lo que puedas pensar Te lo ganaste al hacerme sufrir Que no te extrañe si te digo así Te quiero lejos de mi Que te fuiste matando mis sueños Pasé noches por entero Pasé noches por entero Queriendomelo explicar Tus palabras fueron las que más me hirieron Y si preguntas si aún te quiero Te lo voy a contestar Te quiero, te quiero, pero lejos de mi vida Quiero verte tan hundida en esta amarga soledad Te quiero, te quiero, pero pedir que no vuelvas Tu vida no me interesa ni lo que puedas pensar Te lo ganaste al hacerme sufrir Que no te extrañe si te digo así Te quiero, te quiero lejos de mi Te quiero lejos de mi Te quiero lejos de mi Música No sabes cuánto te extraño, desde aquel día en que te fuiste Cuando volaste de mi lado, dejando mi alma sola y triste Son muchas noches que he llorado, pidiéndole a mi Dios por tu regreso Será que estoy desesperado, quiero abrazarte y darte un beso Regresa a mi lado, que este dolor me está acabando Recuerda que te amo, y que por ti estaré esperando Regresa a mi lado, quiero tenerte entre mis brazos Porque el silencio y la distancia, me han hecho ver que no he aprendido Como estar sin ti Música Son muchas noches que he llorado, pidiéndole a mi Dios por tu regreso Será que estoy desesperado, quiero abrazarte y darte un beso Regresa a mi lado, que este dolor me está acabando Recuerda que te amo, y que por ti estaré esperando Regresa a mi lado, quiero tenerte entre mis brazos Porque el silencio y el silencio y el silencio y la distancia, me han hecho ver que no he aprendido Como estar sin ti Regresa a mi lado, que este dolor me está acabando Regresa a mi lado, que este dolor me está acabando Recuerda que te amo, y que por ti estaré esperando Regresa a mi lado, quiero tenerte entre mis brazos Porque el silencio y la distancia, me han hecho ver que no he aprendido Como estar sin ti Sin ti Yo solo he tratado complacerte, pero he fallado Yo solo he tenido suerte ¿Quién iba a decir? Que has perdido la confianza en mi No mires, no vueltes a ver a nadie Porque si no en un mes ya no me hables ¿Qué te hizo así? Sin motivos no has tenido en mi Y ahora busco a la que me enamoro Ayer Esa que tanto confiaba en mi Y no la voy a cantar jamás Que llegaste tarde, que no me llamaste Siempre hay algo de eso para mi Que con quien andaba, que platicaba El amor no puede ser así Mi amor no vuelva de esto un infierno Si lo nuestro fue producto del cielo Por favor vuelve a ser de quien me enamores Ayer Ayer Esa que tanto confiaba en mi Esa que tanto confiaba en mi Por favor vuelve a ser de quien me enamores Ayer Música 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 Y tú estarás sin mí, agonizando por mi regreso, pero sabes bien, que nunca he de volver. Quisiera poder ayudarte, a fin de cuentas, tú fuiste quien más amé, pero siento que ya es demasiado tarde. Qué lástima que no supiste amarme, cuando te amé, y mi corazón ya lo entregué. Y tú estarás sin mí, y tu castigo será el amarme, y no recibir el amor que un día te di. Y tú estarás sin mí, agonizando por mi regreso, pero sabes bien, que nunca he de volver. Con la mejor de tu sonrisa Llegaste a mi vida, me diste nuevas ilusiones, y yo creí en tu amor, y yo creí en tu amor. Mas hoy de pronto te has marchado, sin explicarme la razón, y como un tonto yo he quedado, Con este roto corazón, y con este roto corazón. ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás mi amor? Aquí me tienes esperando, lo que tu amor me prometió. ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás mi amor? Te necesito más que al aire, más que a la vida, más que al sol. Aquí conservo tus promesas, y de tus labios el sabor, Mi vida por favor regresa, ya no prolongues mi dolor, ya no prolongues mi dolor. ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás mi amor? Aquí me tienes esperando, lo que tu amor me prometió. ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás mi amor? Te necesito más que al aire, más que a la vida, más que al sol. ¿Dónde estás ahora? Qué soledad hay en mi corazón, vuelvo a escuchar de nuevo esta canción, Y los recuerdos vuelven a hacerme llorar, pues no lo quiero aceptar. Entre mil voces escuché yo, tu voz, y el sentimiento hace más grande mi dolor. Y la oscuridad me hace que te extrañe más, que ya mi amor no aguanto más. Te quiero, te extraño, te quiero, te extraño, tú eres la razón de mi felicidad. Tú eres toda mi verdad, yo nunca te dejaré de amar. Entre mil voces escuché yo, tu voz, y el sentimiento hace más grande. Entre mil voces escuché yo, tu voz, y el sentimiento hace más que al aire, más que al aire, más que al aire, más que al aire. Te quiero, te extraño, te extraño, te quiero, te extraño, te amo con locura, ya no puedo más. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te extraño. La Biblia Si piensas que te estoy haciendo daño En este mismo instante yo me voy Personas como yo salen sobrando No quiero ser la causa de tu llanto Jamás pensé que amarte fuera malo La culpa es del maldito corazón Sobrado como potro desbocado Cayendo en los excesos del amor Perdóname Por haberte lastimado sin querer Solo quise cuidarte, mimarte, adorarte Perdóname Perdóname por el abuso a tu persona por favor Quiera Dios que los años te curen las heridas Que te causo mi amor Jamás pensé que amarte fuera malo La culpa es del maldito corazón Sobrado como potro desbocado Cayendo en los excesos del amor Perdóname Perdóname Necesitas un hombre que no sepa quererte Necesitas un hombre que no sepa quererte Y ese no puedo ser yo 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 Y es que no puedo ser yo